Yo sé que a muchos de aquí les va a gustar, una invitada que ustedes se van a gozar, DJ. Oye, Medellín, yo quiero una bulla para Karen. ¿Cómo dice? Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra, porque la noche es mía. Medellín, ¿cómo dice arriba? Ahora yo quiero. Al fin y al cabo esta vida es mía, es mía. Salí con el corazón para ti y no quiero nada. Ahora solo quiero lo mejor, es Rago y la ropa traída de Uruguay. Y llámalo como tú quieras. ¿Lo qué? Yo solo vivo a mi manera. Y llámame como tú quieras. Lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Oye, Medellín, yo quiero una bulla. Baby, déjale stop. O en el Instagram voy a darte vlog. Quieres volver conmigo y don't give a fuck. Ya tú gastaste todos los strikes. Y no pienso hablarte por más que me estés dando like. No tengo cuatro, baby. Tengo 23 como Mike. Me va mucho mejor así, soltero. No me hables de amor verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Yeah. Yo llegando con los míos. Mi escuadra es lo que yo confío. Yo sigo, yo nunca lo he bajado. No joda, baby. Arranca pa'l carajo. Yeah. Y llámalo como tú quieras. Lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Y llámame como tú quieras. Lo que, lo que, lo que. Yo solo vivo a mi manera. El estilo de vida que yo llevo desde hace rato. Estoy soltera con lo que quiera y nadie levanta mi espalda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala. Sigo haciendo fama, después yo veo que el músico llego a mi cama. Que vivir de amores, eso ya no me hace faltar. Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda. Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda. Me va mucho mejor así, soltero. Mangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables, estamos el verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida. Al fin y al cabo esta vida es mía, mía. Y con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero... Medellín, canta lo duro como dicen. Medellín, canta lo duro como dicen. Y llámame... Lo que... Lo que tú díganme eres mala. Yo solo vivo a mi manera. Y llámame como tú quieras. Lo que tú díganme eres mala. Yo solo vivo a mi manera. Me va mucho mejor así, soltero. ¿Qué? Mangueo, bebo. No me hable, estamos el verdad. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Yeah. Yo y yo ando con lo mío. Mi squad es lo que yo confío. Yo sigo yo nunca debajo. Tío, morla, bella. Ay, que pa' el carajo. Elegí una acudía para caroche. ¡Gracias!